Nada cambia el mundo más que la tecnología. Yo estudio sistemas en la San Martín porque puedo especializarme en sistemas de la información, ingeniería de software y tecnologías de la información y ser un profesional de alto nivel. Ama lo que haces, aprende cómo. Ama lo que haces, aprende cómo.